Hola, en este vídeo vamos a ver una diana de evaluación o diana de aprendizaje realizada con GeoGebra. Ya vemos que las posibilidades didácticas de GeoGebra únicamente se ven limitadas por nuestra creatividad y por nuestra capacidad técnica a la hora de implementar las cosas. Podemos hacer apps interactivos para aprender o trabajar cualquier concepto o saber básico relacionado con matemáticas, cualquier procedimiento o cualquier otro tipo de necesidad que tengamos, pero también puede ser utilizada como herramienta para desarrollar otras múltiples funcionales. En este caso la hemos utilizado para elaborar un instrumento de evaluación. Concretamente fue desarrollado en el marco del proyecto READUA Andalucía. Y bueno, lo que hice fue este instrumento configurado con hasta 10 ítems y en una escala también de 1 a 10. Es configurable de tal manera que podemos reducir el número de ítems y podemos reducir el tamaño de la escala de tal manera que si evaluamos de 1 a 5, de 1 a 10, ¿de acuerdo? ¿no? Y también es configurable el nombre. Auto-evaluación. Por ejemplo, aquí, pues lo hemos dejado ahora en 5 ítems y en una escala de valoración de 1 a 5 en cada uno de los ítems. Aquí está la descripción de cada uno, que lo podemos modificar. Por ejemplo, aquí queremos evaluar, auto-evaluar, que los alumnos se auto-evalúen, pues la expresión oral de un trabajo, la escrita, la comprensión oral, la expresión escrita y, por ejemplo, pues la gramática, el uso de la gramática con una determinada rúbrica que le pasemos. Entonces, pues finalmente, si quitamos ya la configuración y, pues, veríamos cómo nos quedaría, ¿no? Pues este es el, cómo nos quedaría y finalmente podremos darle a imprimir y obtendríamos en esta imagen. Entonces, si por ejemplo, utilizamos una plataforma o podemos poner el nombre aquí del alumno, pues, auto-evaluación del alumno, bien, y eso, ¿no? Pues, si ahora le damos aquí, pues, y ya lo tendríamos y finalmente, pues, podía ser intercambiado a través de una plataforma de aprendizaje o enviado por correo electrónico o de la forma que estimásemos más o corto. Bien. Una diana, vamos por, si no conocemos las características de una diana de aprendizaje, pues podemos decir que es un sistema visual rápido y sencillo de llevar a cabo un aprendizaje participativo. Puede ser útil y utilizado de múltiples maneras, desde una auto-evaluación por parte del alumno o una evaluación de la práctica docente, en fin, hay múltiples maneras de usarlo, como he dicho. Básicamente, consisten en una serie de círculos concéntricos, con círculos concéntricos, y, pues, cada ítem está desde 1 a 5 desde el interior, o desde 1 a 5 en este caso, o desde 1 hasta lo que queramos, ¿no? Bueno, en función de los valores que le hayamos dado a la escala, son círculos concéntricos, aquí está el 1, 2, 3, 4 y 5, pues si hemos utilizado 5 ítems, el ítem 1, pues como está en el círculo 4, pues está valorado con un 4. El ítem 2 está evaluado con un 4. El ítem 3 con un 4, el ítem 4 por un 4 y el ítem 5 por un 4. Que consideramos que no, que al final en la expresión moral, pues, creemos que quedó bastante bajita. O el, o por ejemplo, pues, hemos considerado que estos son los valores que debe tener, pues, vamos cambiando y vemos que la gráfica, el aspecto visual va, ¿no? Bueno, pues, eso es todo. Si tenéis necesidad de utilizarla o lo consideráis interesante, especialmente en este nuevo marco normativo que se nos presenta, derivado de datos, donde se nos guisa, digamos, y se nos recomienda que para una evaluación verdaderamente competencial, tenemos que hacer uso de distintos y variados instrumentos de evaluación, pues, este es uno de ellos y si resulta de utilidad, pues, es estar encantado que lo uses con todo un lado en el alto. Bueno, y eso es todo lo que queríamos caer en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.